El fiscal provincial Marcelo Ponzone se puso en comunicación con nosotros, en este caso con el Departamento de Salud, más puntualmente, a raíz de varias denuncias que hemos estado haciendo en distintos medios por el estado de las escuelas. Mantuvimos una reunión justamente en este espacio donde acordamos un criterio de trabajo donde ellos como parte de la Fiscalía de Investigaciones van justamente a intervenir para poder saber en qué estado están los pliegos o los expedientes de estas escuelas, como por ejemplo el CST7 de Bolsón, que tiene un cartel de obra con fecha del año 2012 y al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Sabemos que la empresa en este caso presentó quiebra, pero queremos saber cuánta plata se entregó, qué pasa con ese pliego y qué pasa con esa licitación a futuro. A partir de este encuentro, también acordamos el poder recorrer el Jardín 101 de Bolsón y la Escuela 337 también de Bolsón. Nos pareció más que interesante el hecho de que desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que justamente es quien puede investigar el incumplimiento de los tres poderes, se tomaran la gentileza de acercarse preocupándose por justamente los espacios en los cuales los chicos se están educando, que sabemos que a partir del desentendimiento que tiene este ministerio o la falta de voluntad política que hay en los distintos referentes, como por ejemplo la coordinación local o la coordinación de Bolsón con la figura de Laura Obando, que es la delegada, están las escuelas en un estado más que complicado. Tenemos, no solamente nos preocupa la situación de Bariloche, la Escuela de Colonia Suiza, que tiene su obra parada desde el año 2008, sino justamente al Departamento de Salud, que le corresponde todo lo que es la zona andina, incluido Bolsón, hoy en día nos está generando mucho ruido el hecho de que el ministerio tenga abandonada a su suerte, por así decir, o a la buena voluntad de la comunidad, a la buena voluntad de los padres, de los chicos que asisten a esas escuelas. El Jardín 101, por ejemplo, que hace cinco años que viene pidiendo un edificio propio, lo que ellos comparten con un centro infantil en el barrio de Luján, el edificio, quitando la posibilidad de crecimiento y de matrícula, tanto al turno mañana del centro infantil, como el turno tarde del Jardín de Infantes. El espacio, obviamente, estamos hablando de chicos de meses, bebés, hasta cinco años, los intereses son distintos, entonces hay que estar en un movimiento continuo dentro de la institución, entrando mesas, sacando mesas, con todo lo que genera un peligro el hecho de tener las mesas en contraturno en los pasillos, con las sillas. Así que la idea, bueno, nos pareció más que positiva para la intervención de la Fiscalía de Investigaciones. Realmente la situación de Bolsón es hasta incluso más compleja que en Bariloche, ¿no es cierto? ¿Es uno de los lugares más críticos de la zona andina? Yo creo que no hay ni más ni menos críticos. Yo creo que están todos en una situación pareja en toda la provincia. Nosotros en la última reunión del Departamento de Salud pudimos hacer la presentación de los distintos informes y tanto en esta zona como en la zona de Bolsón hay presencia de roedores, como en la zona del Valle, como en la zona Atlántica. Así que yo creo que este estado calamitoso en el cual se encuentra la educación a partir del estado justamente de las estructuras o de las escuelas, no es algo que atraviesa de manera más grave o afecta de manera más grave a una zona. Yo creo que es en toda la provincia lo que me parece muchísimo más grave porque si pudiéramos decir, por ejemplo, tal zona, zona andina en este caso, de acuerdo a la inclemencia de lo que es el clima o a distintas situaciones, bueno, está padeciendo esto, es entendible. Pero cuando ya se generaliza y se hace algo en toda la provincia y, a ver, la misma situación de crisis atraviesa toda la provincia, me parece que es abandono por parte del Ministerio, ni más ni menos. ¿Cómo sigue entonces la situación con la intervención de Fiscalía? Nosotros pudimos llevar adelante distintas reuniones en esta recorrida que hicimos donde, obviamente, las escuelas son las que van a pedir la intervención. La Fiscalía necesita la nota formal o la formalidad, el marco formal de un pedido mediante nota. De eso se iban a encargar cada institución de presentarla. Y donde el fiscal Ponzone lo que va a hacer, obviamente, es elevar un informe con un pedido urgente para poder saber en qué situación está cada institución y lo que se va a hacer, cómo se va a seguir trabajando a partir de ahí.